Soy Rufina Mauricio Reyes. En mi pueblo no había flujo de empleo. Me gusta la paterería, me gusta la repotería. Lo que me motivó a mí a inscribirme en la escuela de hotelería de Infotel de aquí en Igüey fue por el flujo que va a haber en mi provincia de turistas y de personal que van a trabajar en los hoteles. Y me gustaría poner mi propio negocio. Tengo cinco meses haciendo estos cursos técnicos. Primero hice el auxiliar de panadería, ahora estoy haciendo el de panadería. Me ha gustado mucho la idea de esta escuela porque nos ha ayudado bastante a desarrollarnos y a poder ayudar a nuestra familia. Agradezco mucho al gobierno por esta escuela que nos ha hecho porque nos ha ayudado bastante económicamente y a conseguir más empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!